¿Se acuerdan del bufetero? ¿Qué término, no? El bufetero, el que atendía el bar. Hasta ese tipo vivía, hasta hace unos meses, de esto, del Fútbol 5, porque después del Fútbol 5 venía el asado. Y con el asado viene la bebida, y vienen las ensaladas, y viene a atender a la gente. Todo eso, todas esas peñas, en muchísimos lugares de la ciudad, eso pasó a cero, de la noche a la mañana. Alguno dirá, bueno, pero esto no es fútbol, es otra cosa. O sea, puede ser, para aquellos que no podemos correr más de cinco minutos, esto es ideal. ¿Se podrá adaptar a Santa Fe? Nadie lo sabe. Por lo pronto, aquí en las canchas de Fútbol 5 aseguran que, bueno, es un poco difícil, que esto es un aliciente, pero que está muy lejos de ser la solución para poder volver a funcionar, poder volver a trabajar, y poder pagarle el sueldo a la gente que trabaja allí. Ya hay algunos contactos, pero todavía siguen esperando. Las canchas de Fútbol 5 están atravesando un momento muy difícil. Parada la actividad deportiva desde hace casi cuatro meses, aguardan la autorización para poder volver a funcionar. Con protocolo, esperan ser flexibilizadas. Algunas tuvieron que cerrar, otras resisten, pero los gastos se acumulan, y sin ingresos, el futuro es caótico. Seguimos en este conflicto que se agrava día a día, ya en los próximos días se van a cumplir cuatro meses sin actividad para nosotros, otros sin ingreso económico. La situación es muy delicada. Algunos chicos tomaron la decisión de cerrar los complejos, otros que pusieron en venta los complejos. Así que estamos en esta lucha día a día de tratar de ver cómo sostenemos los complejos, que no es fácil y la realidad se nos complica cada vez más, y sobre todo sin ninguna esperanza y esta incertidumbre que día a día nos dejan esta disyuntiva de no saber qué hacer. Claro. ¿Cuántos empleados trabajan aquí? Bueno, en mi complejo yo tengo dos empleados. La mayoría de los complejos tienen entre dos y tres empleados, pero hay otra gente que trabajen directamente, como la gente que limpia, la gente que nos provee de pelota, los distintos proveedores, ¿no? Así que la gente directamente afectada, estamos hablando más de 500 familias solamente en el ejido urbano de Santa Fe. Lo único que hemos obtenido a través de las luchas, los distintos pedidos a las autoridades políticas, es la posibilidad de trabajar con fútbol, tenis o actividad física. Ahora una nueva iniciativa que estamos evaluando es la del metegol humano. Pero esas son las únicas actividades que podemos realizar, pero la verdad es que económicamente no es de ayuda, porque es muy bajo el nivel de facturación que tenemos con esas actividades, con lo cual necesitamos lo más pronto posible poder volver al trabajo normal. ¿Qué es lo que piensan hacer de ahora en más ustedes? ¿Darle más impulso al metegol humano? ¿Piensan hacer alguna movida? La semana pasada tuvimos una reunión que nos recibió muy amablemente Emilio Jatón y él se comprometió con nosotros a tratar de elevar una nota, una carta al Ministerio de Salud y también a provincia para manifestarles que están dadas las condiciones para que nuestra actividad al menos vuelva a la normalidad con quizás un protocolo muy especial o con un horario reducido. Pero bueno, estamos tras esa lucha de poder volver a abrir. No estamos pidiendo ningún otro privilegio que es trabajar. Nosotros necesitamos trabajar para poder subsistir y para poder paliar las deudas que nos está generando la pandemia, que son muchas y muy elevadas.